hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube hoy os vamos a hablar de la storex easy tab 7d 12s es una excelente opción si lo que estáis buscando es una tablet con muy buen precio y para un uso cotidiano su pantalla tft de 7 pulgadas tiene una resolución de 800 x 400 y un formato 16 novenos por lo que es ideal para navegar por internet leer o disfrutar de esos juegos a los que estáis tan enganchados incorpora un procesador dual core a 1 con 2 gigahercios con una ram de 512 megas es compatible con modems usb de 3g además con su tarjeta wifi navegaréis por la red a toda velocidad y con su cámara frontal podréis realizar videollamadas esta tablet lleva sistema operativo android multidioma con google play nativo para descargarte todas las aplicaciones que quieras soporta además numerosos formatos tanto de audio como de vídeo y subtítulos la storex easy tab 7d 12 s cuenta con 4 gigas de almacenamiento de serie que se pueden ampliar con una tarjeta micro sd hasta 32 gigas así tendrás espacio de sobra para tus canciones películas y aplicaciones favoritas en cuanto a las conexiones además de la ranura de micro sd tiene una conexión micro usb entrada de jack para auriculares y la clavija de corriente como veis esta tablet destaca por ser muy delgada y ligera ya que sólo pesa 330 gramos los accesorios que se incluyen son el cargador dos cables usb uno de ellos otg y el manual de usuario en definitiva la store exista 7d 12 s es ideal para toda la familia ya que es muy sencilla de utilizar y muy práctica si queréis saber más seguirnos en nuestras cuentas de facebook y twitter y nos vemos en el próximo vídeo